Buenos días a todos y a todos. Buenos días 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 a todos. para todos. De hecho, la corrupción es el ladrón del desarrollo. O mejor, los corruptos son los ladrones. Los corruptos son los que roban la salud de las guatemaltecas y de los guatemaltecos. Los corruptos roban la educación. Los corruptos roban las oportunidades de empleo digno, de vida digna. Eso debe pagar. Entonces, invitamos a todos los sectores a continuar en esta lucha contra la corrupción. Tanto la sociedad civil como las instituciones del Estado, y muchas de ellas han demostrado también este año que sí se ha demostrado su eficiencia para que unamos nuestra voz y que continuamos de luchar para romper esta cadena de la corrupción. Muchísimas gracias, y tal como lo dijo Manfredo, es un día de celebrar la lucha contra la corrupción en Guatemala. Muchísimas gracias.